¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están en este momento con nosotros conectados. Estamos haciendo un video en vivo de Godino. Estamos tratando de hacerlo de manera simultánea, de dos maneras. Estamos grabando en este momento lo que estamos recorriendo. Pero le quiero contar que estamos teniendo problemas con la señal. Estamos a la par haciendo un video en vivo. Y estamos tratando de conectarnos, pero miren nomás cómo voy. Con una cámara voy grabando. Y acá estoy tratando de conectarme en vivo con un celular. Y con el otro estoy mandándole datos para que me deje transmitir. Pero aún así, pues no me deja. No hay mucha señal aquí en Godino. Pero de todas formas, estoy haciendo el intento por llevarle este material. De todas formas, el video lo va a ver usted o lo está viendo usted en este momento. Solo que está grabado. Pero puede igual mandarnos sus saludos para que la gente que está conectada lo pueda ver. Pero estamos padeciendo horrible de la señal. Aquí en Godino pensábamos que había más, pero no hay prácticamente señal. Hace un ratito yo le estaba comentando acerca de un perfil. Hola, Chávez Nafi. Al fin agarró señal. Qué bueno. Evangelina MT compartido. Ana Martínez, qué bonito. Saludos desde Phoenix, Arizona. Juan Carlos, gracias por compartir. Gracias, Ana. Octavio. Saludos a la Laranger Verde. Le vende mojarras. Hola, mire. Allá acabamos de pasar el ojo de agua. Estamos tratando de... Estamos grabando en este momento, mire. Con este estamos grabando. Traigo dos celulares en la mano porque con una me estoy pasando datos. Y estamos haciendo todo un circo que usted ni se imagina para poder llevarle este video. Porque no hay nada de señal. Se me está cayendo un celular porque traigo dos y una cámara ahorita en la mano en este momento. Octavio, leemos saludos. Ah, ya se lo leí. Carla Fabiola, saludos. Hola, buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros aquí en vivo en Godino, Michoacán. Estos videos, pues no los tienen ni Obama. Espéreme un poquito. Espéreme. Listísimo. Vamos a seguir ya ahora sí ya. Acá anda el señor de las naranjas vendiendo. Yo quiero que usted me diga en este momento de dónde nos está viendo. El video se va a trabar un poquito por la falta de señal que le estoy comentando. Me va a creer que me siento perdido. No sé. Es que no sé ni dónde ando. Estoy bien perdidísimo aquí en Godino. Pero así se ve esta tarde. A ver, ¿de dónde nos están viendo? Todavía no tenemos mucha gente. Por ahí está la iglesia. Nada más que para allá no voy a ir porque... Quedamos de no ir a la placita porque me van a estar esperando. Pero... O sí iré. No, no creo que vaya porque sí está un poquito... Bueno, sí, sí me la voy a jugar. No, no.